Ok, dándole continuidad y ya para finalizar la asignatura de psicología del niño de la adolescente, tenemos el día de hoy la unidad número 4, referida a las dimensiones del desarrollo ya en adolescencia. Solamente ya lo que vamos a hablar es referente al periodo de la adolescencia. Esta etapa del desarrollo de la adolescencia, la Organización Mundial de la Salud la define como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce desde la niñez y antes de la edad adulta, es decir, está comprendida entre los 10 y los 19 años de edad. Se trata de una de las etapas de transición más importantes en la vida del ser humano, ya que se caracteriza por un ritmo de cambios acelerados donde se experimentan ciertos cambios no solamente a nivel físico, a nivel emocional, a nivel social del ser humano. Esta fase de crecimiento y desarrollo viene condicionada por diversos procesos biológicos que se dan desde el nacimiento hasta este punto. El conocimiento, se da el inicio o el comienzo de lo que es la pubertad y esto marca el cambio de lo que es la niñez a lo que ya es la adolescencia. Los determinantes biológicos de la adolescencia son prácticamente universales. En cambio, la duración y las características de cada cambio o de cada etapa van a variar dependiendo de las culturas y dependiendo del contexto en el cual se desarrolle el adolescente. La adolescencia podemos dividirla en tres etapas. La primera etapa, que es la etapa de la adolescencia temprana, que va desde los 10 hasta los 13 años de edad. Durante esta etapa, los niños suelen comenzar a crecer más rápido. También se empiezan a notar otros cambios corporales que incluyen el crecimiento del vello, de las axilas, de la zona genital, el desarrollo de los senos en las señoritas y el aumento del tamaño de los testículos en los varones. Por lo general, empiezan uno o dos años antes en las niñas y en los varones. Por eso siempre se dice que las niñas se desarrollan primero que los varones o que maduran más rápido que los varones. Suele ser normal que en el caso de las niñas se den, por ejemplo, a los 8 años y ya a partir de los 9 o 10 años ya para los varones. Muchas niñas tienen su primera menstruación, o lo que es conocido como la menarquia, alrededor de los 12 años de edad. En promedio de 2 a 3 años después, se inicia ya lo que es el desarrollo pleno de lo que es la parte de los senos de las niñas. Esos cambios corporales suelen generar curiosidad y ansiedad en algunos niños. Este para otros simplemente es una etapa normal, que a lo mejor han recibido información de parte de sus progenitores. Algunos niños, además, empiezan a cuestionarse acerca de su identidad de género en esa etapa y se da el inicio de lo que es la pubertad. Esto puede ser una etapa muy fácil o muy difícil para los niños. Sobre todo para los niños que son transgénero, que son los niños que no se sienten a corte mentalmente y con el físico que tienen. La adolescencia temprana, en esta etapa, los jóvenes tienen ideas concretas y extremistas. Las cosas las ven o demasiado bien, o demasiado fantásticas, o demasiado terribles. En esta etapa es normal que los jóvenes enfoquen su pensamiento en ellos mismos. Sí, tienen un pensamiento egocéntrico, son egocentristas. Como parte de esto, los preadolescentes y adolescentes más jóvenes suelen concebirse prohibidos por su perienzo o por su apariencia física y sienten cómo sus pares, o sea, las personas que están a su alrededor, empiezan a juzgarlos. Así no sea de esa manera. Los preadolescentes sienten una mayor necesidad de privacidad. Es posible que comiencen a explorar formas de ser independientes de su familia. Durante este proceso, es probable que prueben los límites y reaccionen con intensidad si los padres o los tutores reafirman los límites. En esta etapa, de los 10 a los 13 años, los jóvenes buscan establecer su zona o marcar territorio de sus progenitores. Todo esto viene influenciado de acuerdo al apego, a la forma de crianza o a cómo hayan sido sus progenitores durante los primeros años de infancia y de niñez del adolescente. La adolescencia media se da desde los 14 a los 17 años y es una etapa de cambios físicos que comenzaron ya desde la parte de la pubertad y se continúan durante esta adolescencia media. La mayoría de varones comienzan su crecimiento repentino, que es cuando los jóvenes se echan como una estirada, y continúan los cambios relacionados con lo que es la pubertad. Es posible que haya un cambio en lo que es la modificación de la voz, que en el caso de los varones se le va empezando la voz, se va desanchando la espalda porque se le hacen los cambios físicos, tanto a las hembras como a los varones. Entonces, generalmente suele aparecer lo que es el acné en los jóvenes y que las niñas tengan ya lo que es la menstruación de manera regular. Muchos jóvenes en la adolescencia discuten con sus padres precisamente por establecer límites y que ya quieren ser como más independientes. Es muy probable que pasen menos tiempo con la familia y más tiempo con sus amigos, que es la parte donde viene la relación del establecimiento de pares. Entonces, les preocupa mucho el aspecto físico y la preocupación de sus amistades con sus compañeros para alcanzar el máximo punto durante esta etapa. Durante la etapa de los 14 a los 17 años, el cerebro del adolescente va cambiando constantemente. Está en un periodo de maduración y es porque pasaría de lo que es la adolescencia media ya a lo que es próximo a ser ya lo que es el adulto. La gran parte de esto se debe a que los óvulos frontales son la última parte del cerebro que ya se le desarrolla en el ser humano. O sea, se da por completo a partir de los 21 o 22 años de edad. Los óvulos frontales desempeñan un papel fundamental en la coordinación de la toma de decisiones complejas, el control de los impulsos y la capacidad de tener en cuenta varias opciones y consecuencias de acuerdo a los actos que se realicen. Los jóvenes en la adolescencia media tienen más capacidad a pensar en forma abstracta y tener en cuenta el panorama general, pero aún carecen de la capacidad de aplicarlo en el momento que sea necesario aplicarlo. Durante esta edad, el adolescente siente cierto interés por las relaciones románticas, las relaciones sexuales, bien sea con su género contrario, y probablemente se cuestione lo que es la identidad sexual, busca la manera de explorar lo que podría resultar estresante si no tienen el apoyo o si no sienten la atracción del género propuesto. Otra forma típica de explorar el sexo y la sexualidad de los adolescentes es a través de la autoestimulación, lo cual es muy común en la masturbación durante la adolescencia media, que es el periodo donde están autoexplorados. La adolescencia tardía, que es el periodo que se da de los 18 a los 21 años de edad aproximadamente, los jóvenes en la adolescencia tardía, por lo general, ya completaron su desarrollo físico pleno, alcanzaron la altura que ya van a tener para después de su vida, y pues ya definitivamente asumen ya lo que es el rol de adultos. Ya para esta edad suelen tener mayor control de sus impulsos, suelen tomar las consecuencias o sorpresar cuando vayan a asumir algún riesgo, y asumir las consecuencias de las acciones que ejecuten. Los adolescentes que se convierten en adultos jóvenes tienen ahora un sentido más firme de su propia individualidad y pueden identificar sus propios valores. Se centran más en el futuro y basan sus decisiones en sus ilusiones e ideales. Las amistades y las relaciones románticas se tornan más estables, se separan un poquito más de su familia, tanto física como emocionalmente, no obstante, muchos restablecen una relación adulta con sus padres, considerando a las personas de su mismo nivel a quienes pedir consejo y con quienes hablar de temas serios, de acuerdo a la figura de autoridad que se haya concebido desde la niñez a su etapa de adolescente. En esa etapa ya vemos que el adolescente ya asume lo que es un rol un poquito más centrado, ya elige la carrera que es con la que va a establecer su futuro como adulto, y aquellos que no decidan irse por la parte académica, por eso ya van pensando en qué opciones laborales por las cuales se van a dirigir. En cuanto a las características de la sexualidad y las relaciones de pareja en adolescencia, tanto inicial como media y tardía, tenemos que inicialmente en la adolescencia temprana, es decir, de los 10 a los 13 años, la preocupación inicial es por la parte física, lo que es la parte de la imagen corporal. Prefieren relacionarse generalmente con los niños con los niños y las niñas con las niñas, con las personas de su mismo sexo, que se explora y se abandona lo que es la dependencia y la autoconciencia de las necesidades. Se produce acentuada preocupación por el cuerpo y los cambios que se están generando tanto en la hembra como en el varón. Se da la inseguridad por sus cambios, lo cual lleva a compararse con otras personas, por ejemplo, que si, en el caso de las niñas, que si una niña se ve más desarrollada físicamente que otras, entonces las personas, o las niñas tienden, y los varones también, más que toda la gente, tienden más a comparar su fisionomía con la de sus semejantes. Aparece lo que es el pudor y la inquietud por verse desnudo, aumenta el interés por la anatomía y la fisiología sexual, incluye dudas y ansiedades acerca de la menstruación, la menstruación, el tamaño de las mamás, en el caso de las niñas, y el tamaño del pene, en el caso de los varones, si se intensifica el impulso de la naturaleza sexual, dando origen a las fantasías sexuales y a los años húmedos. Los hombres y las mujeres exploran roles de género más diferenciados y los cambios llevan a dudas, temores y exploración, en el caso de las relaciones homosexuales. En esta etapa, que es la preocupación por lo físico y lo emocional, generalmente se da la parte del interés hacia el sexo opuesto, la parte de la autoexploración, la parte del conocimiento de su propio sexo. En cuanto a la adolescencia media, que va desde los 14 hasta los 16 años, ya la preocupación del adolescente es en cuanto a la afirmación personal y social. Ya acepta su cuerpo, se siente cómodo con él, dedican mucho más tiempo a lo que es el cuidado de su cuerpo y hacerlo más atractivo para el sexo opuesto, bien sea haciendo su tatuaje, colocándose piscis, las niñas maquillándose, utilizando ropa que están un poquito más cómoda y que sean atractivas sexualmente al sexo opuesto. Se da la parte de lo que es el comportamiento en forma de coqueteo para llamar la atención del sexo opuesto. Toma conciencia de lo que es la orientación sexual y empieza a buscar parejas. Las relaciones en esta etapa son breves, ya que lo que buscan es, el adolescente busca en esta etapa es, simplemente es explorar, buscar la manera de descargar los impulsos sexuales que se dan durante esta etapa y la relación de pareja también puede comprender fantasías, idealistas o románticas, aumenta la experimentación de diversas conductas sexuales incluyendo el inicio de relaciones coitales con cierta frecuencia. Tanto generalmente o socialmente, por ejemplo, en el caso de aquí de Latinoamérica es más común o es más normal, por decirlo así, más común que se dé con mayor frecuencia en el caso de los niños que en el caso de las niñas. Aparece la diferenciación del grupo familiar, se busca lo que es la autonomía, aparece el interés por nuevas actividades, tanto de la hembra como del varón. Y se cuestionan muchísimo lo que son los comportamientos y las capacidades personales de cada uno de los adolescentes. Ya lo que es esta parte, la parte de la sexualidad tardía, lo que va de los 17 a los 19 años de edad, ya el adolescente acepta plenamente los cambios y la imagen corporal, acepta su identidad sexual, inicia ya plenamente lo que son el establecimiento de las relaciones sexuales, ya son más estables, ya son más íntimas, ya busca establecer relaciones en función de sus intereses y valores que sean similares para lo que es la comprensión y el disfrute de esa persona con su pareja. Se restituyen las relaciones familiares en busca de la afirmación del proyecto personal o social de la persona, porque ya está un poquito más centrado, por decirlo así. Se exploran las relaciones sociales, se basa en lo que es el desarrollo de la identidad, busca el adolescente en lo que es el desarrollo de grupos que sean afines tanto a nivel laboral, a nivel educacional, a nivel de actividades que sean para su disfrute. Ahora bien, lo que tiene que ver con las relaciones de los principales riesgos a los que se exponen los jóvenes durante la adolescencia, tanto inicial como media y tardía, son lo que tiene que ver mucho con la forma de crianza desde la edad niña al legado de la adolescencia, que tiene que ver con la falta de comunicación familiar, con las personas que son parte de su contexto diario. Otro riesgo es no tomar conciencia de las consecuencias que pudiesen llegar a resultar de tener relaciones sexuales sin el uso de algún preservativo. lo que es el inicio de la actividad sexual en algunos casos se da en la edad precoz. Hay adolescentes que simplemente deciden abandonar su hogar porque a lo mejor se sienten a lo mejor rechazados o sienten que no son comprendidos en sus hogares y simplemente por rebeldía. Entonces, en algunos casos optan por abandonar sus hogares. Hay la ocurrencia o es probable que pasen relaciones sexuales en condiciones que son desfavorables, que tengan a lo mejor múltiples parejas durante cortos periodos de tiempo y que eso puede traer consecuencias a la larga que bien sea de promiscuidad tanto de la hembra como del varón, a lo mejor embarazo no deseados, posibilidad de contagio de enfermedades de transición sexual precisamente por no medir las consecuencias de sus acciones durante esta etapa de la adolescencia. Y finalmente tenemos entonces como actividad para la unidad número 4 es realizar un ensayo referido a las dimensiones del desarrollo de la adolescencia. El mismo será propuesto en la entrega para el 10 de noviembre igual tiene una ponderación del 25%. Bueno, jóvenes, con esta unidad número 5 ya damos por finalizada lo que es la materia de psicología del niño y el adolescente. Espero que todas las unidades temáticas que fueron abordadas hayan sido de su total comprensión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!